Mira, esta última noticia me impresionó, parece como una escena de película, ¿verdad? De verdad. De la cara de cesárea, en ese momento indignada. Indignada, indignada, de verdad, como un bebé va a estar solito en la madrugada. Tres y media de la mañana, imagínate tú. No, no, todo mal. Bueno, hay que orar por ese bebé y por todos los bebés del mundo que lamentablemente no cuentan con madres responsables y familia que los ame. Ahora sí, vamos con la segunda receta. La primera ya la tenemos caramelizada. Sí. ¿Cómo huele el estudio? Divino. Ay, divino. Es que no hay nada más rico que el olor a la cocina cuando se está friando. Mira, y vaya, Walter, que he estado delicadita con los olores. No, pero... Pero la tocineta, miren. Te ha agradado. Me encanta. ¿Y qué olor te ha desagradado, ha sido horrible? Sí, horrible. Con el tema del embarazo. El pollo y la carne. Tengo dos meses que no como nada de carne ni nada de pollo. No lo puedo ver crudo, cocido. Es increíble. Le ha agarrado mucho recelo. Bueno, para ustedes que están en este momento disfrutando allí en casa o sea donde sea que esté, estamos aprendiendo a preparar tres recetas. El ingrediente protagonista principal es la tocineta. Así es. Walter Kovac, cuéntanos qué vamos a hacer en este momento con tocineta. Estoy revisando parte de nuestra primera preparación que son las láminas de tocineta caramelizadas con azúcar morena, miel y un poquito de pimienta cayena para dar un contraste dulce picoso. Y acá tengo parte del resultado. Si me ayuda el señor director para que vean esa tocineta caramelizada hermosa que está allí. Walter, parece de mentira. Parece de mentira. Parece de mentira. Y que hay que, ay no, pero obvio que quiero, Walter. Yo siempre... ¡Oh, qué rico! Ella sí, qué raro. ¡Qué rico! ¡Muera se ríe! ¡Qué raro que me gustaría! ¡Ya ha dicho que no! ¡Usted! ¡Mira! ¡Qué rico, rico! Está riquísimo. Ya la va a probar. Lo importante con la receta, fíjense que lo estoy colocando sobre una rejilla. Es importantísimo ese tipo de rejillas. ¿Por qué? Porque hacen que la tocineta se seque, se caramela y si no se adhiera totalmente a la bandeja. ¿Ok? Ok. ¿O quieren saber sobre esas bandejas? Arroba Walcovax. Ya usted sabe. ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! Walter las vende, encárguenselas a Walter. ¡Muy bien! Mira, pero ¿y si no tenemos esa rejilla? ¿Por qué? No, una rejilla. Agarra la rejilla del horno, la saca y la coloca sobre dos vasitos o dos... ¿Dos vasos? No, dos vasos o dos tacitas, de manera que le dé altura y ahí la seca. ¿Para qué? Para que el caramelo se seque y quede perfecto. Quede crujiente. Perfecto. Entonces, yo tengo acá en pantalla nuestra siguiente preparación del día de hoy, que va a ser una mermelada de tocineta, ¿sí? ¡Mermelada de tocineta! Sí, señor. ¿Cómo te atreves, Walter? Para las hamburguesas. Vamos a necesitar tocineta en cubitos, una cucharadita de peperón chino, una taza de cebolla morada, media taza de miel o sirope de maple, una taza, perdón, media taza de azúcar, una cucharadita de melaza, una taza de vinagre de manzana y una taza, media taza de café, perdón, media taza de vinagre de manzana y media taza de café. Sí, señor. ¿En serio? Walter se inventaba. A ver. Ya tú vas a ver lo que va a suceder. Fíjate. Ya yo tenía la tocineta en cubitos, cocinándose, y la retiro, la coloco sobre un papel secante para absorber el exceso de grasa y me quedo con este pegadito del sartén, ¿ok? Y bajo un poco el fuego de la cocina y acá voy a colocar la cebolla, que básicamente lo que voy a hacer es cebolla caramelizada en la grasa de la tocineta. Excelente. La cebolla va a ser la base de nuestra mermelada. Puede ser cebolla blanca normal. Puede ser cebolla blanca normal. Yo preferí utilizar cebolla morada porque es más dulce y me va bien. Adelante el proceso. Sí, necesitas este tipo de cebolla para que sea un poco más dulzor y tengas ese ahumado de la tocineta con el dulce. Sabes que también, Walter, cosa que me gusta de la cebolla morada cuando la cocinamos es que ella queda más oscurita, o sea, pinta más fácil el caramelo. Voy a desglasar el sartén. ¿Qué es desglasar? Desglasar es el término que utilizo cuando coloco algún líquido sobre el pegadito del sartén. ¿Para qué? Para extraer todos esos sabores que están allí. No piensen que es un sartén ahí quemado. Ahí es donde está el sabor de nuestra preparación. Fíjate cómo se va despegando lo que estaba en el fondo del sartén y acá sí subo el fuego para que la cebolla vaya sudando, se vaya soltando y se vaya empapando de todo el vinagre de manzana. Muy bien. Voy a agregar acá en este punto el azúcar. ¿Ok? Fíjate que estoy utilizando azúcar blanca y agregando un toquecito de melaza como si utilizara azúcar morena. ¿Ok? Eso parece como el, tú sabes, el bobril. Ah, exactamente. Eso es muy parecido al concentrado de res. Es peperonchino. Fíjate que en nuestra primera preparación utilizamos cayena. En la segunda peperonchino. Ok. Acá viene un poco de miel para potenciar. ¿Este es miel o maple? No, este es miel. Ok. Miel de la que a ti te gusta. Hace unos días probé una mermelada de tomate divina. Muy, muy, muy rica. La mermelada de pimentón también es deliciosa. Mira, la mermelada de ají dulce. Sí, de ají dulce. Yo tengo una anécdota con el tema de la mermelada de ají dulce porque hace unos años yo me soy creativo y dije, yo voy a emprender con mermelada de ají dulce. Y entonces... Y fui y me compré un saco de ají dulce en el mercado. Yo no sabía dónde me estaba metiendo. Y me he puesto yo a pelar ají dulce, señores. Y eso es memorable. Yo tengo una anécdota personal y siempre le digo a mi novia y le digo, ¿te acuerdas de la vez que hicimos mermelada de ají dulce? Bueno, eso yo no sabía. Yo iba, yo llevaba como un kilo de ají dulce y ya yo quería dejar de pelar ají dulce. Además, eran más picantes que dulce. Entonces, mira, un desastre. No funcionó el negocio. No, pero mira, yo soy pro la mermelada de ají dulce. Creo que la mermelada de ají dulce, al igual que la de tocineta, la de tomate, nos sirve para preparaciones dulces, para preparaciones saladas y va espectacular. Fíjate cómo la cebolla va sudándose, va soltando. Ya todos estos sabores están acá. Y ahora voy a agregar el café. ¿Qué va a ser el café? O sea, el café es un guayoyo. Un guayoyo. Un café extraído, un guayoyo, un poquito del guayoyito que extrajo en la mañana. Yo pensé que le ibas a echar esta. No, esa es la mía. Una pequeña taza de café. Una pequeña taza de café. Casi no está llena. Entonces, yo voy a dejar reduciéndose esto, que el líquido vaya mermando y la cebolla vaya sudándose. Y luego, que ya el agua está casi seca, devuelvo la tocineta ya crujiente acá. Walter, esto huele muy rico. Y eso lo voy a acompañar con unas rebanadas de pan de masa madre tostaditas en mantequilla. Y esto huele muy bien. ¡Gracias!